Daniel Ramos jugó un set primero, espectacular, de aire, de izquierda a derecha, tomando pared, aprovechando nuestros fallos, le caía pelota a Mickey, remataban, han hecho el 2 por 1 de cajón, o sea, del libro. Luego, el segundo set, pues hemos salido con rabia, hemos visto un poquito nuestro error, estamos un poco retrasados, no estábamos... Lo que decía, perdón, lo que decía Lolo, que te corriste muy para la izquierda, es como que a Dani lo dejaba... Exacto, con demasiada cancha. O sea, después, ese error, entre comillas, lo suspició. Lo pudimos cubrir, claro, te tiene que salir bien, ¿no? Pero lo hablamos en el descanso, hablé con Dani, mi compañero, vimos que yo tenía que cubrir un poquito más al centro para posibilitar que él jugara mejor de aire y así atacar nosotros, cambiar el ritmo del partido, nos ha salido muy bien, hemos tenido ahí el 3 iguales, ha sido un cara y cruz a moneda, y el segundo set hemos salido muy conscienciados, sacando muy bien, me encontró muy a gusto, hemos podido pegar la pelota, rematar, Dani ha jugado un set espectacular, al final, que el delantero se luzca es mérito del zaguero, ¿no? Por lo tanto, con el compañero que tengo, es un placer jugar, una maravilla, y nada, hemos podido ganar el partido contra una pareja muy buena, como la Scripty Ramos, compañeros del club, con un currículum espectacular, así que muy contento. Dani, nosotros decíamos que te pasó algo como el año pasado, te costó en su momento, y por suerte un solo set, de encontrar la cancha. Sí, al final, pues siempre me pasa, el año pasado me pasó, estos entrenamientos pasados también, me costaba entrar, pero luego al final estaba muy bien entrenando, y sabía que iba a jugar más. Quizás era un poco tarde para espabilizar en el segundo set, pero bueno, hemos pensado llegarnos el segundo set con esos detalles, y en el tercero sabía que iba a jugar, tenía que echarle el paseo de la espalda. Julio ha jugado mogollón, me ha quitado mucha bola, mucha bola complicada, y la verdad que hemos jugado muy a gusto, hemos estado un poco de las tostillas, y no hemos fallado mucha pelota. Bueno, chicos, felicitaciones, es el primer partido, falta mucho, pero bueno, ganar el primer partido es muy importante. Muy importante. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Dalí. Bueno, lo están esperando los amigos, y un poco charlando con ellos, Lolo, es más o menos lo que relatamos, ¿no? Porque Julio te dijo que él se había quedado muy sobre la izquierda, y después lo que vos dijiste. Sí, la verdad que bueno, veíamos eso, siempre diciendo que es una apreciación personal, de cómo debería plantearse el partido, vio lo mismo que nosotros, y bueno, en este caso, contentos porque salió un lindo partido, primer set, parecía que, yo lo dije, el primer set no era normal, no era así el partido. Pero asimismo, lo que hablábamos, es que fue peloteado, pero el tanto siempre lo hacían los otros, entonces por eso ganaron 15-5. Pero no es que era de saque, una pegada, y a jugar, y a ganar el tanto. Se peloteaba, pero siempre hacían el tanto, como se llama, Miki Lascoita y Ramos. Bueno, cuando muchas veces te cae la pelota, te cae, y bueno, hay que salir de la situación. Supieron darse cuenta, en el segundo set, como decía, que se dio cuenta que estaba muy adelante, que estaba muy sobre la izquierda, y le daba mucho la posibilidad de que el equipo rojo le haga el 2-1 a Berrogi. Y se dieron cuenta a tiempo, ganaron el segundo set, se llevaron, arrasaron el tercero, y este punto importante, porque este primer partido, como lo dijiste vos, como lo dijimos en la transmisión, es muy importante cosecharlo, ya que el primer partido es el más difícil, ¿no? Dijimos lo mismo para el primer partido de los argentinos, para el primer partido de este, y para nosotros también, el primer partido siempre es difícil, ¿no? El primer partido fue difícil, jugamos en todos lados, tiramos las dos, hicimos piquipalco, sacamos la pelota del 1, llegamos hasta el 1 otra vez, pero, bueno, esto es lo lindo que tiene la transmisión. Agradecemos el apoyo, agradecemos a la gente que nos da, que nos alienta, que siempre tiene una palabra, un mensaje de aliento, así que agradecemos. La verdad, a todos ustedes que están, bueno, prendidos a Yo Pelotari, que confían en las transmisiones de nosotros, y que son las de ellos también, ¿no? Porque la gente hace Yo Pelotari, sin la gente, Yo Pelotari no sería nada. Exactamente, también le pedimos a la gente, las que quieran y puedan compartir en su Facebook, para que cada vez seamos más los que pueden estar mirando esto desde tan lejos, para la parte de Sudamérica, y a todos los que somos aficionados de la pelota, vamos a repercutir en mayor gente. Así que el que pueda en Facebook compartir y tenga ganas de acompañarnos, los esperamos, y de alguna manera también nos alegramos de que haya más gente que pueda estar mirando esta retransmisión. Bueno, señoras y señores, no se despeguen de Yo Pelotari, porque mañana viene más, goma femenina, el segundo partido de la segunda jornada, el primer partido sería de la segunda jornada, y también tenemos dos partidos espectaculares. ¿Quieren saber quién juega mañana? Bueno, vayan al Instagram de Yo Pelotari, le ponen un me gusta, nos ayudan desde esa parte, es muy, muy fácil, comparten, se van al Instagram de Yo Pelotari, así nos hacen la pata, como diríamos cuando éramos más chicos, y sumamos más gente allí. Ahí mañana se van a enterar qué partidos juegan las mujeres y qué partidos vienen, estos dos partidos más que vienen mañana de la segunda fecha. Gracias a todos, la primera transmisión es la más dura, gracias a los amigos de Radical que están junto a nosotros, al Turi, a Dani y a toda la gente de, bueno, al Turi que pasó de bando. El señor Turi. Sí, sí, porque ahora se ha casado con Dulce Miranda, un beso grande a la pareja esa, que sean muy felices, confían en Yo Pelotari en este momento, Radical, muchas gracias, gracias a todos los sponsors del Torneo del Jamón, gracias a nuestra familia por dejarnos siempre cumplir nuestros sueños. Un saludo también para la familia Gotegará y el club de pelota Ramallo, que también siempre nos acompaña, y también a todos ustedes que están allá, a toda nuestra familia, les decimos un saludo y será hasta mañana. Chau, nos vemos.